Los habitantes de Nueva Guinea describen su municipio como la capital del trópico húmedo, donde llueve la mayor parte del año y a la vez sentís calor, una sensación única en esta región del departamento de Celaya Central de Nicaragua. Este es el amanecer del departamento de Celaya Central, capital del trópico húmedo. Aquí nos encontramos en el municipio de Nueva Guinea, donde nos han recibido con mucho amor, cariño y afecto. Esta región adornada con el verde de sus montañas, el velo de la neblina, su población te recibe con amabilidad y se disponen a que tu presencia no sea tratada como un forastero, sino como un familiar. La ruta Nueva Guinea desde Managua es sobre calle totalmente pavimentada, al menos dilata en vehículo particular a velocidad moderada al menos 6 horas. Dios nos regala la vida y la bendición de nacer en esta tierra, que no es para cualquiera. La reflexión es abrir los ojos y superar aire fresco y que tu corazón palpite por tu bella tierra Nicaragua libre y soberana. Les informó Alan Gutiérrez, Paniagua.